Bien, y hablando precisamente de temas de educación y puntualmente de las matemáticas, nos dicen que hoy se celebra el Día de las Matemáticas, así que Cintia tiene una interesante entrevista de inmediato. Efectivamente, partner. Hoy, para todos los que no lo sabíamos, es el Día Internacional de las Matemáticas, un curso que muchas veces para los pequeños se vuelve difícil, se sienten incluso estresados, les preocupa cuando va a llegar el día del examen. ¿Y cómo hacer, por ejemplo, nosotros, padres de familia, para motivar a nuestros hijos, para ayudarlos a que sí tomen interés por este curso, que además es bastante importante, porque como bien dicen algunos expertos, en la vida los números siempre nos persiguen. Estamos con Hernán Ocampo, especialista en neuroeducación. Gracias por estar con nosotros, Hernán. Y matemáticas, mira, hoy día en el Día Internacional nos vas a ayudar a eso, ¿no? A poder motivar a nuestros hijos. Cuéntanos qué debemos hacer como padres. Gracias por la invitación. Ciertamente es un curso, es un área que es bastante complicada para los jóvenes y para los niños en general. Genera mucho estrés y mucha ansiedad el solo nombre. Y es porque existen muchas prácticas quizás de docentes muy tradicionales que hace que eso le genere al estudiante cierto rechazo. Entonces, sí es importante que el docente pueda siempre estar en constante capacitación, en constante actualización y que pueda aprovechar las nuevas ciencias, las nuevas áreas e incluso los aportes también de las investigaciones. Ese es un punto importante. Claro, ¿no? Que lo hagan más dinámico, más atractivo para los pequeños. Pero, ¿cómo nosotros impulsar, por ejemplo, en casa a que sí sientan interés, ¿no? Oye, quiero aprender, mamá, mucho más sobre de repente multiplicar, ¿no? ¿Cómo incentivarlos? Lo que nos enseña la neuroeducación es que hay tres elementos que son muy importantes para que el cerebro de cualquier persona, especialmente de los estudiantes, se abra más a aprender. Y uno de ellos es el vínculo, el factor sorpresa y la alegría que engloba todas las emociones. Cuando un docente o cuando una familia recoge estos tres elementos y los busca aplicar con distintas estrategias, el cerebro de la persona, el cerebro del estudiante, como que empieza con mayor deseo a querer aprender. Entonces, por ejemplo, basándonos en esto, una metodología que lo dejan y descuidan mucho, tanto en el hogar como en el aula, es la metodología del aprendizaje basado en juegos. Por todos los lados y los medios que puedo, estoy compartiendo esto porque es un regresar a aquello que genera mucha motivación en el estudiante. El jugar está en nuestra naturaleza, incluso en los adultos. Claro. Entonces, por ejemplo, y podemos desarrollar las competencias que exigen el área matemática desde el juego también. Así. Siempre pongo el ejemplo de que podamos usar el monopolio. Ya. Y uno dice, oye, el monopolio, ¿no? O hay un juego también de estrategia que es el pandemic, en todo el contexto de la pandemia. Podemos hacer que los niños, disfrutando en el hogar o en el aula, puedan generar la resolución de problemas, el pensamiento crítico, que el trabajo colaborativo les favorezca. Entonces, sin necesidad de estar cargándolos de tanto contenido, puedan desarrollar las competencias necesarias. Claro, o sea, que practiquen a través del juego, ¿no? Sí. ¿Con juegos en familia también? Por ejemplo, hay tantos juegos didácticos que ayudan mucho, ¿no? Y que incluso hasta también el uso de la tecnología podría aportar bastante valor. Eso, ¿cómo unir la tecnología para que no se convierta para los padres, que muchas veces es una preocupación, ¿no? Y que están viendo, que están haciendo en redes sociales, en el caso de adolescentes, y se convierte más bien en un aliado para motivar el tema de la enseñanza. Hay distintas corrientes. Hay corrientes a favor de la tecnología y corrientes también en contra. La que me gusta asumir es la corriente neutra, porque la tecnología no es ni buena ni mala, va a depender del uso, como bien mencionas, y del uso adecuado. A veces los padres tienen el temor de que en el colegio se utilice la tecnología o se haga un uso inadecuado. Pero si nos ponemos a pensar, la cultura peruana familiar exige que los padres estén constantemente trabajando. Y es la realidad. Papá y mamá que salen al trabajo por las necesidades específicas a nivel profesional y demás, y económicas. Y el niño pasa mucho tiempo solo también. Entonces, si el colegio no asume el rol formativo del adecuado uso de la tecnología, entonces, ¿dónde realmente pueden aprender? Entonces, más que quitar, más que una cultura de prohibición o de sanción, hay que generar una cultura formativa realmente, ¿no? Que se pueda aprovechar. Hay muchos recursos didácticos en las mismas plataformas. ¿Cómo guiarlos a que opten por esa cultura formativa? Lo principal es la capacitación también del padre de familia, de los padres. Que sepan que hay herramientas, por ejemplo, y que incluso plataformas educativas, desde el mismo uso de Cajut. Por ejemplo, la vez pasada me compartí una familia que había generado, la misma familia, el uso de Cajut para poder reforzar ciertos hábitos que estaban queriendo desarrollar en el hogar. Entonces, era como que ya, toda la familia hoy día, no sé, jueves, viernes en la noche, después de la cena, vamos a hacer la evaluación y vamos a dar premios. Eso ayuda mucho. ¿Por qué? Porque el premio, como tal, genera la activación del sistema de recompensa cerebral que todos tenemos. Queremos más. Se libera en nuestro cerebro dopamina, neurotransmisores, pero más allá de la terminología complicada es, hay un deseo de querer más. Y por tanto, si esto se aplica, el aprendizaje es fenomenal. Imagínate, no sé, generando hábitos, virtudes en el hogar y que puedan ser reforzadas a través de esto, ¿no? De esta participación familiar. Qué importante lo que mencionas de la participación de todos los integrantes de la familia. Hernán, ¿y qué hacer en el caso de que ya el niño ha ido avanzando en los grados y ya de repente está en cuarto grado y le agarró tirria, pues, a las matemáticas? ¿Cómo voltear esta situación? ¿Qué consejos hay a los padres que están enfrentando ese momento? Lo principal es la comunicación y partir de ahí. Una adecuada comunicación para poder entender cuál es el fondo del problema. Y en muchos casos implica, como lo mencionaba, la poca capacitación de los docentes. Yo como educador me encuentro con esta realidad, es muy triste. Entonces, docentes que no quieren actualizarse, docentes que siguen con la metodología tradicional, centrados de que solo van a aprender cuando les damos contenido, cuando en realidad ya no es así, porque todo el contenido lo tienen en Internet. Es más, con la inteligencia artificial podemos resolver ya problemas sin necesidad de aplicar las fórmulas y demás. Entonces, lo primero es la comunicación adecuada, tanto del niño o de la familia buscando este acercamiento con sus hijos. Lo segundo implicaría la comunicación con el colegio. Es fundamental que el rol de la familia también implique, sin ser invasivo, una comunicación asertiva con ellos. Y lo tercero es generar estas estrategias de juego, que desde ahí podamos ver la aplicación práctica en la vida. Por ejemplo, saber de que las matemáticas no son solo fórmulas y conceptos abstractos, sino que se aplica diariamente. Y que se puede aplicar cuando uno va de compras, se puede aplicar cuando uno incluso está jugando, etcétera, etcétera. Entonces, por ahí es importante. ¿Y a partir de qué edad conversar, hablar con nuestros hijos de esto? Lo más importante es desde más pequeñitos. Tres años. A veces pensamos y decimos, pero es tan pequeñito, quizás no entiende. Pero el cerebro del niño es tan, tan grande. Exacto. Y está recibiendo e incluso también imitando. Entonces, si por ejemplo en casa no se utilizan las matemáticas aplicadas a la vida, desde lo más sencillo como lo mencionábamos, el niñito no va a poder desde ahí captar todo ello e imitar los valores buenos. Claro, porque ahora incluso tanto estamos con el tema del celular o la computadora que hasta las sumas básicas ya uno lo hace en el celular. Entonces, ¿ahí qué recomendaciones para introducir a nuestros niños desde los tres años? ¿A poder ir, por ejemplo, practicando sumas? ¿Un conteo también de números? Por ejemplo, que cuando vayan las familias de compras y querramos que los niños empiecen a manejar el tema de sumas, como dices, decirles, necesito tal cantidad. El niño se va incorporando también esos conceptos necesarios también. Entonces, disfrutando del día a día se pueden vivir también las matemáticas. Por tanto, es un llamado importante a que tanto en el hogar como en las clases, en el aula, pueda generarse esto. Claro, la participación de los dos, ¿no? Porque muchas veces dicen ya que en el colegio lo ensueñen y no es así, también los padres tenemos que participar. Hernán, finalmente tu mensaje a los padres de familia, profesores que nos has dicho que también se tienen que estar constantemente capacitando en este Día Internacional de las Matemáticas. Claro que sí, lo más importante es que se pueda disfrutar del aprendizaje. El aprendizaje es la etapa más hermosa y se da a lo largo de toda la vida. Y que sobre todo el docente tenga el rol de querer generar este nuevo conocimiento también de esa nueva actualización. Y que el padre de familia también se disponga a saber que la neuroeducación, por ejemplo, puede brindarle mucha ayuda y mucho beneficio también. ¿Cómo te contactan? Bueno, estamos trabajando desde la Escuela Pedagógica de Lima. Está ubicada en San Borja. Es una escuela de educación superior. Estamos abiertos también, tanto en el trabajo con docentes como también con el trabajo con los padres de familia. Bien, gracias por estar con nosotros.